Alfredo Brito, presidente de la Comisión Departamental de Fútbol de la Libertad, confirma que el reclamo impuesto por el Deportivo Municipal al ADC El Obrero puede proceder, pues sí existe mala inscripción del jugador Jairo Cárdenas Valera. El fútbol profesional, por lo tanto, estaba impedido de poder jugar en un mismo año por dos clubes diferentes. Está totalmente prohibido de acuerdo al reglamento. Aparte de esto, no podía venir un jugador del fútbol profesional, porque es la segunda profesional, a jugar. En el caso del Esporancas, ha bajado del Esporancas, ha perdido la categoría. Pero el jugador puede salir al año siguiente, no el mismo año. Pero este jugador no sería el único con problemas en la documentación. Pero ellos solamente han reclamado por un jugador, no han reclamado por los tres, pero sí hay tres jugadores en las mismas condiciones que han venido y justamente son jugadores del Esporancas también. Todo hace indicar que el ADC El Obrero perdería los tres puntos en mesa. Pero el reglamento también es claro, habla claramente que el jugador puede ser sancionado de cinco a diez años y el club pierde los puntos si se los conceden al equipo contentor. Gracias. 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 Gracias.